Vete, déjame en paz. Vuelve con esa chuli carangina. Oh, de pronto te has vuelto muy educada. Con ella, a mí me puedes ofender. Has dicho que te habría gustado ir a la fiesta de los O'Haraf. ¿Y qué? La noche del jueves tocamos el clavicordi y cantamos juntos y dijiste lo fantástico que vi así. ¿Te gusta? Lo he notado. Es cierto. Mientes, lo he visto en tu mirada. Y haber sido bonita sería muy distinto, supongo.